Sabemos que la segunda división es una carrera a largo plazo, que lo importante es partido a partido y bueno, nos centramos mucho en el Málaga, estamos entrando bien, estamos trabajando bien y bueno, a por los tres puntos el domingo. Todos trabajamos para poder estar en el once y bueno, yo seguir trabajando y bueno, darle herramientas al míster para que si el lobby oportuno pueda salir de titular o desde el banquillo. Pues al principio no te lo crees, que al final ya has dejado esa etapa atrás y bueno, muy feliz de poder estar aquí todos los días, aprendes un montón con los entrenamientos, gente de alto nivel todos y bueno, muy feliz de estar aquí y ojalá sean aquí muchos años.